Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial y que hayáis empezado la semana con muchísima energía y bueno, para eso yo os voy a ayudar un poquito más porque os traigo una mascarilla que está para rechupetearse los dedos y nunca mejor dicho porque el ingrediente esencial de esta mascarilla facial es el chocolate Así que os voy a decir los tres ingredientes que necesitáis, que seguro que todos los tenéis en casa y es chocolate en polvo o en tableta 100% puro a ser posible, azúcar morena y aceite de oliva virgen extra o aceite de almendras Con estos tres ingredientes, solo con estos tres ingredientes os vais a poder hacer una mascarilla en casa y vais a ver los resultados que se os va a quedar una piel super suave y os va a venir genial porque como ya sabéis, deberíamos hacernos entre una y dos veces una mascarilla a la semana para eso, para que tengamos una piel brillante y sana Así que si os interesa esta mascarilla que es super sencilla y super barata, seguid viendo Lo primero que necesitamos es chocolate, yo voy a utilizarlo en polvo pero vosotros podéis utilizar también media tableta de chocolate puro Cuanto más amargo sea y mayor porcentaje de cacao tenga, mejor Por otro lado, vamos a utilizar aceite de oliva, que ayudará a que el chocolate se extienda mejor Si lo preferís, podéis utilizar una cucharada de aceite de almendras Y por último, azúcar moreno, que actuará como esfoliante natural No olvidéis que podéis guardar lo que os sobre para próximas mascarillas Y acuérdate de mimar tu piel por lo menos una vez a la semana Notarás la diferencia He decidido utilizar el chocolate en la mascarilla porque aparte de ser una gran fuente de energía y de antioxidantes Ayuda a la producción de endorfinas, mejorando nuestro humor Y también ayuda a una mejor circulación Por eso se utiliza en mascarillas y en tratamientos contra la celulitis Y que es lo que se denomina la chocolaterapia ¿Qué tal chicas? ¿Qué os ha parecido? ¿A que es súper sencillo? Pues espero que os haya gustado mucho este vídeo Que os hayan gustado los resultados de la mascarilla Que haya sido fácil para vosotras hacerla Y que os suscribáis a mi canal, me regaléis un like gigante Y que sigáis esta semana con muchísima energía Nosotras nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!